Buenos Aires Lloró mi corazón en un alto, tu estérgica canción Canción maleva, canción de Buenos Aires Nacida en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo Canción maleva, aliento de amargura, sonrisa de esperanza, soy yo, soy yo Este es el tango, canción de Buenos Aires Nacida en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo Este es el tango, pellejo bien profundo Clavado en los vasos, del crudo corazón Tierra mía, querida Cuanto lloró mi corazón Entonando tu nostálgica canción Canción maleva, canción de Buenos Aires Nacida en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo Nacida en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo Sonrisa de esperanza, soy yo, soy yo Este es el tango, canción de Buenos Aires Nacida en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo Este es el tango, que llevo bien profundo Clavado en los vasos, del crudo corazón